bienvenidos sean mis queridísimos tech a un nuevo vídeo para este canal en este vídeo vamos a estar enseñando cómo cambiar una tarjeta de amazon o cómo comprar con ella sin mucho que hablar comencemos vamos a irnos a la aplicación de amazon acá vamos a irnos acá ya estando aquí en la aplicación de amazon nos vamos a ir acá a las rayitas que están aquí a las tres rayitas ok aquí nos van a salir varias opciones de tarjeta de regalo atajos acá dice regalo y beneficio le vamos a ver aquí entonces aquí dice tarjeta de regalo buscar regalo caja de subvención le vamos a dar tarjeta de regalo cuando le damos a tarjeta de regalo entonces le damos aquí administrar saldo de la tarjeta de regalo entonces aquí nos dice ver tu saldo en amazon recargar tu saldo canjea tarjeta de regalo amazon nos vamos a ir aquí aquí que le vamos a cambiar la tarjeta de regalo dice canjear una tarjeta de regalo escanea la tarjeta de regalo permitía la aplicación amazon acceda a vuestra cámara así le damos acceso aquí escaneamos la tarjeta de regalo como no la tengo a mano vamos a cancelar y escribe y aquí también te dice o escribe el código de canje puede escribir el código cuando ponga el código escanea la tarjeta le da aplicar saldo ahora mismo no le daré porque no tengo la tarjeta a mano pero ese sencillo paso es lo que hay que hacer para poder cambiar tu tarjeta de regalo de amazon aquí dice también todo el importe de la tarjeta de regalo se almacenará en tu cuenta y nunca caducará limitaciones una vez canjeado el saldo de tu tarjeta de saldo o sea tú de tu tarjeta de regalo no se podrá transferir a otra cuenta ni utilizar para comprar otra tarjeta de regalo entendieron y si quieren comprar una tarjeta de regalo aquí también te da la opción de comprar una tarjeta de regalo mirar hay comprar una tarjeta de regalo le damos ahí si quiere comprar una y aquí te da diseño para toda la ocasión que elige la tarjeta que quiere y el montón que quiera animado estándar tu foto vídeo como tú quieras y te la da el importe aquí mirar aquí de la tarjeta que quiere enviar correo electrónico de la entrega para el destinatario etcétera bueno mi gente hasta un próximo vídeo espero que hayan entendido y que le haya gustado el vídeo si le gustó suscríbanse de un like y compártelo hasta un próximo vídeo